¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo en este segmento informativo. Soy José de los Santos y en este vamos a hablar del tema que tanto ha destacado en las últimas horas en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, que es este asunto del litio. El Estado mexicano será el único autorizado para explotar litio en el país, un mineral esencial para la fabricación de baterías, aparatos electrónicos y hasta aviones. La ley fue aprobada en tiempo récord tras dos días de ser enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin licencias privadas, la Cámara de Senadores de México aprobó en lo general la reforma a la ley minera que permite la nacionalización del litio, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, tras ser enviada por Andrés Manuel López Obrador. Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma diversas disposiciones de la ley minera referente a la exploración y explotación del litio, aseguró Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado. Como era de esperarse, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena de López Obrador votó un bloque y junto con los votos de los senadores de los partidos Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, El Verde Ecologista de México y Del Trabajo, lograron los 87 votos en favor. Mientras que los senadores del Partido Acción Nacional y del llamado Grupo Plural y de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, fueron en contra criticando esencialmente la prisa con la que se aprobó la iniciativa y la capacidad estatal para gestionar los recursos minerales. Con la aprobación de las reformas a la ley minera, no se pretende la nacionalización del litio, pues ya se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución Mexicana. Sin embargo, si se trata de especificar el dominio pleno y exclusivo del Estado sobre este importante mineral, comentó la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo. La industria privada no podrá participar en el mercado de litio. La legislación prohíbe la participación privada en el mercado de litio, una medida celebrada por el presidente López Obrador, que anunció una revisión de todos los contratos en el sector de litio. Una antesala para potenciales enfrentamientos con los inversores. La ley declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, además de impedir concesiones y contratos privados para la explotación del mineral, que será solo responsabilidad del Estado por medio de un nuevo organismo descentralizado. Y aunque México aún no tiene ninguna producción comercial de litio, existen proyectos en fase exploratoria entre Jalisco y Guanajuato, así como en Nogales, Sonora y Puebla. López Obrador prometió que desarrollará tecnología para explotar el litio. Para los detractores de la ley, México ya controla la producción de litio en virtud de la Constitución y afirman que la reforma podría ahuyentar la inversión en el metal. El proyecto de ley también incluye una cláusula que permitiría al Estado hacerse cargo de otros minerales declarados estratégicos por México. El presidente Andrés Manuel López Obrador está probando los límites de la ley luego que su reforma constitucional para aumentar el control estatal del mercado de la energía fuera derrotado en el Congreso el domingo pasado. Nuestro país está en el lugar número 10 de los 23 países con reservas de litio, con el yacimiento más grande del mundo en Sonora, en el noreste del país, y es gestionado por Bacanora Litium, que está controlada por la empresa china Yanfeng Litium, según datos oficiales. Ahí tiene usted esta información que bueno, aquí en alerta roja se la teníamos que platicar, ya que es un tema que se está tratando en diferentes escenarios, en redes sociales, en noticieros, y nosotros no queríamos que ustedes se quedaran sin esta información. Pero ahora a continuación yo le voy a platicar algunos de los estados que en nuestro país cuentan con este mineral y quiero decirles que son varios estados. Donde además de Sonora hay en México 17 entidades del país con manifestaciones de litio, según los datos del Servicio Geológico Mexicano, algunas entidades como Puebla y Oaxaca también tienen un buen número de localidades que serían afectadas en caso de que se decidiera extraer este mineral. Como les decía yo, en el mundo México todavía no figura como un país exportador de litio, pero eso podría cambiar próximamente cuando arranquen estos proyectos de extracción, como el de Bacanora, que ya se lo mencionaba en el estado de Sonora, él es un proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel mundial con 243.8 millones de toneladas, según la revista Minim Technology. Oye, recientemente la investigadora Violeta Núñez Rodríguez presentó en Rompeviento su investigación acerca del litio mexicano, donde detalló que en el país hay 82 localidades repartidas en 18 estados, donde hay evidencia geológica de presencia de litio. Y estas entidades son las siguientes, ponga usted atención, son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Así que, bueno, ahí tiene usted, ¿verdad? Alguno de estos estados, sin embargo, Sinaloa, Puebla y Oaxaca son los tres estados con más localidades donde el Servicio Geológico Mexicano ha encontrado este mineral, manifestaciones de litio en el mapa. Así que, bueno, pues ahí está la situación. Fíjese, el precio de litio, una tonelada de carbonato de litio se vende actualmente en más de 1.5 millones de pesos en los mercados con Moditz, es decir, un precio del 436 por ciento superior al del año, al de hace un año, según datos de Training Economics. Así que, no es nada despreciable. Una tonelada de carbonato de litio cuesta 1.5 millones de pesos. Bueno, un dineral. Así que, esta es la situación. En Sonora, que ya la bautizaron como el Valle del Litio, y ahí la importancia de que Sonora tenga al menos 13 localidades con presencia de litio, según la investigación de la economista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Violeta Núñez. Bueno, pues ahí tiene esta información, ¿verdad? Para que usted más o menos sepa, tenga conocimiento de este tema, que muchos leemos, muchos opinamos, pero realmente, pues, no sabemos exactamente cómo está esta situación supermillonaria, que va a generar millones y millones de pesos, tal como lo ha hecho el petróleo, tal como lo ha hecho otros combustibles, otros minerales que se encuentran en nuestro país, y que, bueno, dicho sea de paso, ha enriquecido a líderes políticos corruptos a lo largo de la historia. Esperemos que este asunto de litio no sea la misma cantaleta en la que solo unos cuantos políticos, ¿verdad?, vayan a salir beneficiados y solo vayan a dejar contaminación y destrucción a su paso en la exploración y explotación de este mineral. Soy José de los Santos, gracias por el poder de su atención y, como siempre les digo, denle like y comparta para que esta información llegue a más personas.